¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición vamos a tratar las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales. Es la tercera edición de una serie que los interesados pueden encontrar en mi sitio web. ¡Comenzamos! Las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales cumplen la función de complemento circunstancial, es decir, igual que las adverbiales, pero en este caso no pueden ser sustituidas por ningún adverbio, no equivalen a ningún adverbio y son de varias clases. Causales, finales, condicionales, concesivas, comparativas y consecutivas. Las causales indican o significan causa. He venido deprisa porque no había tráfico apenas. Las finales indican o significan finalidad. Te lo envío por agencia para que te llegue con más seguridad. Las condicionales indican condición o hipótesis. Si no lo veo, no lo creo. Las concesivas indican una objeción a lo que se dice en la oración principal. Aunque le dedica muchas horas, aún no ha terminado el libro. Las comparativas indican comparación. Lo he hecho tan bien como he podido. Las consecutivas indican consecuencia. Trabaja tanto durante todo el día que llega muy cansado. Y por mi parte es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos. Así como de las pruebas de EBAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!